Hola, hoy te invito a acompañarme a una exploración urbana, urbex, en la mina oriental de Campalomeras. Una mina que viene a ser un pequeño resumen de lo que te puedes encontrar dentro de todo el conjunto de estas fantásticas minas. Si quieres saber todo sobre esta exploración, quédate conmigo y acompáñame hasta el final. Aprovecho la ocasión para recordarte que este proyecto tiene presencia no solamente en YouTube. También contamos con una página de Facebook, tenemos una cuenta de Instagram en la que publicamos material fotográfico, tenemos también una cuenta en TikTok y por último, este mismo año hemos empezado a hacer emisiones en un canal recién estrenado de Telegram que te invito a visitar y a suscribirte para estar al tanto, sobre todo de aquellos contenidos exclusivos que solamente damos en cada una de estas plataformas de redes sociales. Y ahora, continuamos con la exploración. La mina oriental alta es una de las que se encuentra en peor estado de conservación. Apenas se puede vislumbrar la entrada en la actualidad y aprovecho para recordar que esta exploración conlleva ciertos riesgos y sugiero no hacerla sin una preparación previa o incluso venir acompañado. Esta zona de la mina oriental, al igual que todas las demás, en su momento estuvieron comunicadas entre sí. Sin embargo, la actividad de los propios mineros a la hora de hacer el cierre, combinado con los años de abandono, han hecho que las galerías vayan cediendo poco a poco. Esta en particular amenaza con derrumbe en cualquier momento. Es bastante peligroso meterse por aquí y ya yo hago esto y te sugiero no hacerlo tú. La galería tuvo dos bifurcaciones, que en la actualidad se encuentran completamente enrunadas y taponadas. Siguiendo por este pasillo, el izquierdo, llegarías a la zona de las galerías medias, que también tienen una entrada y que ya les enseñaré más adelante. Y después, tenemos esta parte de la galería, que también se encuentra allá en ruinas, que comunicaba con otras zonas de las galerías. Y en la actualidad esto es todo lo que se conserva de ellas. Aquí tenemos un pequeño amigo, que forma parte de la fauna. Bajo la voz para no molestarlo más. Y procedemos a salir de aquí. Muy disimulada entre la maleza, se encuentra la entrada de la galería media de la mina oriental. En la que justo al lado, tenemos evidencias de una galería alterna. Que puede ser prueba de algo que estamos investigando y que comentaremos más adelante. Debido a la relativa peligrosidad del conjunto, este tipo de nichos se utilizaban para albergar imágenes religiosas de santos, normalmente que colocaban los mineros, para, bueno, invocar su protección. Debido a la peligrosidad del lugar, mantenemos los detalles sobre las entradas secretos. Esta galería, la galería media de la mina oriental, tiene un detalle muy característico y particular, que la hace única frente a otras. Más allá de ser una simple mina o galería, nos encontramos con los restos de lo que se conoce como el tapón de latas o el tap de yaunas. latas que alguien estuvo acumulando aquí, algunas muy antiguas, y que corresponden ya a otros tiempos. en los que, como en el caso de esta que tenemos aquí, se pueden ver agujeros de munición de cacería. Y ahora comenzaremos nuestra entrada en las galerías bajas de la mina oriental. Un lugar que se encuentra relativamente visible, aunque no hemos dado detalles en qué lugares se encuentran las entradas para proteger el sitio. Sin embargo, esta no tiene gran secreto para encontrarlas. Así que procedemos a entrar a estas fantásticas galerías, sin duda, las más largas de todas. Estas no son sólo las galerías más bajas de la mina oriental, sino también unas de las más originales. Como podrán comprobar a lo largo del vídeo, las galerías son, en general, como podrán comprobar a lo largo de todo el vídeo, las galerías son originales, en todos los sentidos. Cada una tiene sus propias características. En este momento, fuimos por un desvío que se encuentra a la izquierda. Y que al final conducirá a esta pequeña encrucijada, en la que, sin embargo, hay rastros visibles de la antigua actividad de los mineros. Lugares donde se colocaban nichos, repisas, para apoyar lámparas y otros objetos. Saliendo ya desde el pasillo lateral de la encrucijada, nos encontraremos con un largo corredor que nos llevará hasta el interior de las galerías bajas. que está repleto de bocaminas y pequeñas encrucijadas que usaban los mineros de protección en su momento, cuando excavaban estos túneles y galerías. Encontramos rastros de los garfios que utilizaban para colgar las lámparas de carburo, que era el método que utilizaban para iluminar el camino. Debemos recordar que utilizar velas o similares puede ser peligroso por la acumulación de gases que se da en las galerías como estas. Es por ello que antiguamente se usaban lámparas de un material que se conoce como carburo, que es una piedra que acciona el fuego por contacto con el agua, haciendo una reacción química. Continuaremos por una de las galerías que se encuentra menos bien, peor conservadas, y que amenaza derrumbe. Les mostramos la perspectiva para que vean lo largo del corredor y qué tan adentro. Estamos ya dentro de las galerías. En este lugar encontraremos otra característica muy curiosa que pronto podrán observar y que forma parte de las investigaciones que estamos realizando de este lugar ya desde hace algún tiempo. Como pueden ver, ahí, justo donde estoy iluminando, tenemos esta pequeña cuerda y que se trata de algo que tiene relación con la mina de la moto derbi, el cual les invito a ver y como ven, más arriba existen más bocas de galería, más niveles. Esto se encuentra completamente taponado, aunque en su momento comunicó aún más adentro en el interior. y ya saliendo de la zona del posible escondite, volvemos atrás y vamos a la galería de la derecha que tiene una singular belleza. Todas las paredes se encuentran pintadas de blanco. y es debido a que se usaba cal para desinfectar las paredes y utilizarla en general una parte muy concreta de estas galerías para la cosecha de champiñones que se estuvo haciendo aquí durante un tiempo. existen respiraderos que son parte de estas galerías en las que seguimos encontrando rastros de la antigua actividad minera realizada hace tantos años. aquí aquí y aquí encontrarás que la galería tiene dos ramificaciones en las que empezaremos por la de la izquierda. Esta galería se conoce como la galería de los champiñones en las que aún encontramos rastros de antiguos túneles sellados por los propios mineros y estos pequeños montículos que son los que indican la tierra que se utilizaba para el cultivo de las setas que se cosecharon en este lugar durante un tiempo. las galerías han sido utilizadas para esta actividad comercial cultivo de setas han sido refugio de ermitaños en otras épocas escondite de fugitivos y también refugio de personas sin hogar incluso la sede de una colonia Ocupa que estuvo aquí durante un tiempo aunque la colonia parece haber sido desalojada en ocasiones me he encontrado con algún posible residente por estas galerías personas que nunca han demostrado ser violentas pero forma parte de lo que te puedes encontrar en este lugar y ya saliendo de la galería de los champiñones continuamos por la galería que se encuentra más a la derecha para llegar al recorrido final de las galerías bajas en las que seguiremos encontrando restos de la antigua práctica minera de utilizar estos pequeños nichos en su principio como refugio cuando excavaban el túnel mayor en caso de derrumbe y después utilizaban esto como comedores almacén y realizar vida dentro de la instalación en horario laboral lamentablemente no se puede apreciar muy bien con la cámara sin embargo hay mineral de hierro que brilla creo que con el movimiento que estoy haciendo se puede apreciar y que a la vista le da a la galería una vista impresionante casi como de un cielo estrellado un conducto de ventilación y restos de alguien que ha estado en este lugar aunque eso ya lleva bastante tiempo allí son restos de un antiguo televisor aquí tenemos los restos de un taponamiento hecho por los mineros de otra galería de otra bifurcación que conducía por este lado y que se ha derrumbado ya con el tiempo abriendo un poco el antiguo boquete y dando una idea de que la galería aún profundizaba continuaba hacia abajo pero hay un cerramiento ya hecho por los mineros en este sentido y aquí tenemos los restos de alguien que se ha dedicado a hacer vida en este lugar de manera reciente y esto ha sido todo sobre las galerías de la mina oriental si te ha gustado este vídeo por favor dame un like suscríbete al canal compártelo y apóyalo en redes sociales muchas gracias gracias